Mejor que un holograma, los investigadores producen imágenes tridimensionales que flotan en aire puro. En la película original de Star Wars, Artudito proyecta una imagen de la princesa Leia en apuros. La escena icónica incluye la línea que sigue siendo famosa 40 años después. Ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza. El profesor de Ingeniería Eléctrica e Informática, debut y experto en holografía, Daniel Smalley, siempre ha tenido el objetivo de crear el mismo tipo de proyección de imágenes 3D. En un artículo publicado esta semana en Nature, Smalley detalla el método que ha desarrollado para hacerlo. Los investigadores dicen, nos referimos a esto coloquialmente como el proyector de la princesa Leia. El grupo tiene la misión de tomar muestras en 3D de ciencia ficción y hacerlas realidad. Y dijeron, hemos creado una pantalla que pueda hacer eso. La imagen de la princesa Leia no es la que las personas piensan que es. No es un holograma. Una imagen 3D que flota en el aire que puede caminar y verde de todos los ángulos, en realidad se llama imagen volumétrica. Entre los ejemplos de imágenes volumétricas se incluyen las pantallas 3D con las que Tony Star interactúa en Iron Man o la enorme mesa de proyección de imágenes en Avatar. Una pantalla holográfica dispersa la luz solo en una superficie 2D. Si no estás mirando esa superficie, no verás la imagen en 3D porque debes mirar la superficie de dispersión para ver la imagen. Una pantalla volumétrica tiene pequeñas superficies de dispersión dispersas en un espacio tridimensional, el mismo espacio ocupado por la imagen tridimensional. Por lo que si estás mirando la imagen, también estás mirando las dispersiones. Por esta razón se pueden ver una imagen volumétrica desde cualquier ángulo. Los investigadores han ideado una plataforma de visualización volumétrica de espacio libre basado en captura óptica fotoporética que produce imágenes volumétricas aéreas a todo color con puntos de imagen de 10 micras por persistencia de la visión. Se están utilizando un rayo láser para atrapar una partícula y luego poder dirigir el rayo láser para mover la partícula y crear la imagen, dijeron los investigadores, que la manera más fácil de entender lo que están haciendo es pensar que las imágenes que crean como objetos impresos en 3D, ya que estas pantallas como una impresora 3D para la luz y que en realidad están imprimiendo un objeto en el espacio con estas pequeñas partículas. Hasta ahora los investigadores han impreso en 3D una mariposa, un prisma y el logo VUTE de estiramiento, y anillos que envuelven un brazo y un individuo con una bata de laboratorio agazapada en una posición similar a la de la princesa Leia mientras comienza su proyección de su mensaje. Mientras que los investigadores anteriormente han realizado trabajos relacionados para crear imágenes volumétricas, este equipo es el primero en utilizar el atrapamiento óptico y el color de manera efectiva. Su método de atrapar partículas e iluminarlos con láseres coloridos que puedes ver es novedoso. Los investigadores dijeron que estamos proporcionando un método para hacer una imagen volumétrica que puede crear las imágenes que imaginamos que tengamos en el futuro. Esta tecnología puede ser ampliamente aplicada ya sea en el cine, en juegos y hasta en la medicina. Esperemos verla pronto disponible para todos.